El Apocalipsis Fantasma está más cerca de lo que esperábamos Dependiendo del país en donde vivas Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek Les saluda Jorge Y falta poco para el estreno de Cazafantasmas Apocalipsis Fantasma Salió un último trailer De hecho salieron hasta los Cazafantasmas originales Con la excepción de Bill Murray Es increíble como lo tienen para algunas cosas Y como no lo tienen para otras Porque así es Bill Ha salido un nuevo trailer Vamos a revisar lo que hay en estas escenas nuevas Se estrena en marzo en Estados Unidos y algunos países Mientras que en Latinoamérica se está estrenando el 11 de abril Sony por favor Madame Weber es la que tienes que mandar para el 11 de abril No vamos a poder entrar en internet sin ver spoilers de la película Pero me estoy desviando de la situación No estamos seguros No sabemos lo que ha pasado en la película Estamos teorizando en base a las escenas que hemos visto de los trailers De todas maneras Alerta de spoilers por si acaso pegamos algo El mejor ISTE que vamos a encontrar en la película Está en este trailer El trailer inicia una vez más con una narración de que es Garaka Vemos una expansión de lo que es la escena De lo que sería en el pasado Que en esta escena aparece un grupo de bomberos Y todos tienen en su casco el número 8 La estación número 8 de bomberos de Nueva York Fundada en 1903 Es el exterior de la estación de bomberos de Casa Fantasma El interior usualmente se filma en Los Ángeles En otra estación de bomberos o en un estudio En una estación que todavía está activa Fue una de las primeras a responder las emergencias Del 11 de septiembre Es el Ghostbusters Day donde celebra todos los años Me encantó Excelente Durante las últimas semanas han aparecido videos cortos del elenco Hablando sobre la película McKenna Grace como Phoebe En una de las entrevistas me describe Que Garaka es un dios No es un demonio No es una entidad Se hace bastante mención En que algo va a escapar de la unidad contenedora Sabemos que algo ha tratado de escapar Desde la escena postcreto de Ghostbusters Afterlife Pero lo que viene es muy parecido A la película original Varias esferas de luz Entidades por todas las ciudades Después que escapan La gran diferencia es que En los 80 fue un Nueva York antiguo Aquí vemos un Nueva York congelado La gran pregunta es si Garaka sigue una serie de reglas De manipulación de fantasmas Y manipulación de gente viva Como ocurrió en la película original Que realmente lo que libera a los fantasmas Es una gran coincidencia Bajo la piel de Walter Peck Cuando decide desconectar la unidad contenedora Recuerden que Vince Clorto Cuando estaba controlando el cuerpo de Louis Tolley Mencionaba que los prisioneros serán liberados Vemos también más escenas de lo que es la batalla Y la persecución contra el dragón de las alcantarillas Que dicen que esto es el inicio de la película El león de la biblioteca se mueve Atacando a Rey Y según una entrevista de Mariana Grace Se confirma que esto que lo está controlando No es Garaka Es una entidad llamada El Possesor Se mete dentro de cuerpos de humanos Y objetos para controlarlo Ya hemos visto posesiones anteriormente En Casas Fantasmas En toda la franquicia de Casas Fantasmas Hemos visto posesiones Episodios de Extreme Ghostbusters Episodios de Real Ghostbusters Dana y Louis en Casas Fantasmas 1 Ray controlado por Vigo en Casas Fantasmas 2 Incluso Abby y Kevin controlados por Rowan En Ghostbusters 2016 Aunque también esto puede ser un homenaje A dos episodios en particular De The Real Ghostbusters Lost and Foundry En el que un fantasma por accidente Es enviado a lo que es una fundidora de acero Y termina controlando todas las cosas de acero Que hay en la ciudad de Manhattan Y también el episodio de The Copycat Que es sobre una entidad que se transforma Que incluso se transforma en el logo de los Casas Fantasmas Son dos episodios bien recomendables También vemos una toma de Phoebe Gritando en una máquina extraña Lo que me lleva a preguntarme ¿Dónde ha estado Phoebe en todos estos trailers? Es una película de Paul Roth Como Gary Gruberson Tratando de él ser el fanático de Casas Fantasmas Que tiene la oportunidad de convertirse en Casas Fantasmas Y en una de las escenas finales del trailer Vemos a toda la familia Spengler Disparándole a Garraca Y los rayos de protones son de color verde Y adivinen quienes tenían rayos de color verde Los Extreme Ghostbusters tenían rayos de color verde neón Gracias a los Casas Fantasmas de México También hay bastantes escenas Que tienen guiños a la imagen de Casas Fantasmas 2 Así que hay que pelar bien los ojos Para encontrar esas referencias de Casas Fantasmas 2 Hablando de referencias y cosas Quiero cerrar este video recomendando un par de episodios Bueno, no, van a ser como 5 episodios de la serie The Real Ghostbusters Que pueden encontrar tanto en inglés como en español En YouTube y varios canales que comparten episodios de caricaturas retro Y muchos de estos episodios son episodios donde los Casas Fantasmas Tienen que lidiar con prácticamente apocalipsis o destrucción del mundo Como el caso de episodios como mi favorito personal Ragnarok and Roll The Collect Call of Cthulhu Que como el nombre lo indica es cuando los Casas Fantasmas se enfrentan a Cthulhu Apocalypse What Now Son los episodios de The Real Ghostbusters que puedo recomendar Que tocan temáticas e imágenes similares a lo que vamos a ver En Ghostbusters Frozen Empire Apocalipsis Fantasma Y muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta Y nos vemos la próxima Bye